que me alentó permanentemente, desde mis padres, mis tíos, mis abuelos. Tuvo un entorno muy lindo, muy musical, muy artístico, en una época, en la década de 40, de 50, en Montevideo, en la época que continúa, en este momento donde en Uruguay a todo el mundo le interesa ir al cine, ir al teatro, ir a los conciertos, escuchar música popular, donde se consume mucho arte, y luego a mi familia, a mi señor, a mis hijos, a mis nietos. Y tengo que agradecer a la familia, tengo que agradecer a Dios el poder estar aquí a la edad que tengo, disfrutando de estos momentos en los cuales creo que nosotros podemos colaborar con el mundo ofreciendo algunos minutos de música en medio de tanta crisis general que hay y creo que el arte y la música en especial.